muy buenas chicos como están ser bienvenidos yo soy Ovid y estamos aquí en otro capítulo más de Genshin Impact donde hablaremos sobre a qué personaje escoger del próximo vale estamos viendo en pantalla a Scaramouge porque obviamente no lo tengo el personaje no ha salido no hay forma de que yo se los muestre dentro del juego los otros tres personajes como son Ito, Hayato y Raiden sí que se los voy a mostrar y les voy a explicar un poco más de cada uno de ellos bien en el caso de Scaramouge vamos a hablar de él basado en lo que hemos visto vamos a hablar de él con un ambiente un poquito de información liquiada que obviamente ya está dentro de los datos o estuvo dentro de los datos de la beta y obviamente esto puede cambiar a lo mejor cuando salga pero ya no creo nunca sucede eso por lo general y espero que no pase porque si no pues voy a quedar como un poco pero bueno en fin es lo que hace bueno a Scaramouge porque tenemos que hablar de él y tenemos que hablar de Farozan porque son los dos relevantes en este en esta 3.3 bien como podemos ver en este caso Trotamundos que es Scaramouge que básicamente la misma persona vamos a aprender primero que nada por qué pasa de ser Scaramouge a Trotamundos bien como podemos ver Trotamundos va a tener mucha variante de su versión Scaramouge mejorada que es la que nos enfrentamos en el dominio muchos los ataques que tiene hacen referencia a este enemigo final que pues ya vimos en el evento que me refiero el personaje que vimos en el evento o en el dominio es un personaje que vuela por así decirlo es un jefe que vuela y que hace ataques desde el aire en este caso Trotamundos va a hacer precisamente eso cuando apretemos su E nos va a elevar un porcentaje no reconoce su E o su ultimate yo creo que su E que la activas nos va a levantar en el aire posteriormente a eso todos los ataques normales y cargados van a volverse de elemental Anemo y van a pegar desde arriba vale además de eso cuando estemos en el aire nos van a cambiar nuestra barra de estamina por una barra de color azul que básicamente va a tener la misma función que la barra de estamina pero ésta también se va a ver ligada a los ataques tanto especiales como cargados que haga Scaramouge una vez que se nos acabe esa barra obviamente ya no vamos a poder estar pegando en elemental de tipo Anemo eso hay que tenerlo en cuenta 2 como cualquier personaje Anemo tiene sus ventajas acuérdense que cambia de elemento a la hora de que su elemento Anemo entre en contacto con otros elementos obviamente no podemos contar el elemento dentro porque no hacen reacciones al menos no hasta ahorita entonces cuáles son las ventajas de esto que les estoy diciendo entonces es un personaje más como cualquier Anemo soporte no en este caso Trotamundos va a ser más o menos como el Xiao vale como más o menos como Xiao no igual pero va a ser más o menos cuáles van a ser las ventajas con referente a Trotamundos como por ejemplo Xiao si bien los dos son a daño y los dos van a meter muchísimo daño en el caso de Trotamundos es un personaje hecho similar a Yato es decir va a pegar muy rápido el personaje y va a meter muchísimo daño además va a tener una habilidad que se llama Flor de Jade esa lo que va a hacer es que cuando cambia un elemento su elemento Anemo entre en contacto con cierto elemento les va a dar alguno de los cuatro bonos ya sea con más ataque o más probabilidad ya en este caso más probabilidad y lo tenemos por aquí si no me acuerdo lo tengo en pantalla déjame un segundo vale aquí lo tengo nos va a dar en el caso de Hydro nos va a dar que esto es súper importante porque ya me están diciendo desde aquí que Hydro va a ser una opción bastante viable para meter en equipos con Trotamundos en este caso el Hydro va a aumentar el tiempo de la persistencia celeste que básicamente es en la barrita azul que les estaba comentando pero va a ser la menos beneficiada porque es ataque normalmente no se busca ataque crío nos va a dar probabilidad o sea que hay que tener cuidadito con eso agua y crío se ven bastante bien venir para combinarlo con Scaramouge y por último el Electro si bien el Electro no es buena combinación para el crío si para el agua va a permitir que tú recuperes un 0.8% de energía elemental cuando golpes con un ataque normal cargar bien de ahí en fuera que más hace a Scaramouge un buen personaje pues fuera de eso es de catalizador oye si es cierto tengo que aclarar esa parte porque dije que con los ataques normales no se va a poder si se va a poder pegar porque el catalizador con lo cual siempre va a estar pegando en Anemo ahí fue un error mío lo aclaro me acabo de dar cuenta ahorita así que pues bueno corregimos el error no pasa nada ventajas de Scaramouge esa habilidad que tiene para volar le va a permitir llegar a ciertos lugares en modo exploración fuera de eso recordemos que va a estar haciendo reacción base del que vaya adelante así que va a ser similar en ese sentido como por ejemplo kazuha que kazuha puede ir adelante con una espada en este caso él no va a llevar espada pero kazuha por ejemplo yo lo he utilizado y a mí me gusta usarlo con la espada de sacrificio con lo cual permite que use más tiempo su habilidad cuando se activa la espada su habilidad de la E con lo cual puede volar y atacar más rápido si bien también en el aire Scaramouge no va a poder hacer ataques descendentes porque pues obviamente la habilidad no se lo va a permitir cuando te active también su ultimate se va a acabar esa barra azul pero va a permitir que haga un poquito creo más de daño si no más recuerda entonces eso es escaramouge no pero escaramouge o tratamundos perdón cualquiera los dos nombres está bien no pasa nada con lo cual chicos si realmente quieren ir por escaramouge háganlo porque realmente necesitan un personaje Anemo que no tengan por lo pronto a kazuha yo si ya tengo a kazuha no lo voy a sacar no vale la pena en ese sentido puede ser que se vuelva un buen personaje a lo mejor yo estoy diciendo tonteras recuerden que kazuha todo el mundo decía que no era un buen personaje y al final terminó volviéndose un personaje meta puede que llegue a pasar con escaramouge no lo sabemos pero a priori no es un personaje soporte como tal porque no va a poder jalar de manera tan efectiva a los personajes es como una mesa entre kazuha y Xiao más o menos para que se den una idea no es ninguno de los dos pero tampoco es que tenga las características de uno en particular así que bueno esa es la parte de kazuha vamos a dejar los últimos tres minutos restantes para hablar rápidamente sobre el faro san si vale la pena o no para tirarle este banner que valga pues básicamente tirarle por escaramouge bien para usar es un personaje que va a ser soporte a Anemo para usar tiene una habilidad con la cual cuando le pegue esa habilidad a los enemigos va a permitir que se les baje la resistencia de tipo Anemo y además cuando haga esas mismas reacciones ya sea creo que es con el ultimate no más recuerdo va a permitir también que los personajes compañeros creo que en el ultimate similar a bennett va a permitir que los compañeros que obtengan ese bono por estar creo que dentro de la última y de ella les permita ganar un 32% de su ataque de ella con lo cual se va a volver un bennett pero hay que tener en cuenta también que ese ataque es similar al de bennett o ese bono que quiere decir esto que ese bono se va a ver medido por la habilidad perdón por el ataque del arma y del personaje no así la de color verde hay que tener cuidado en esta parte que quiere decir esto que tendríamos que ponerle a faro san un arco que tenga el mayor ataque posible que ustedes tengan como por ejemplo el alas celestiales hay otros que pueden venirle bien pero bueno eso sería lo más rápido para faro san vale la pena sacar a faro san chicos rápidamente porque no quiero extenderme en esta parte vale la pena sacar a faro san junto con en este caso con trotamundos porque realmente la puse aquí no quería hacer un vídeo largo de ella pues si vale la pena si realmente vas a usar personajes como xiao como no sé como xiao como trotamundos como kazuha que son personajes que meten muchísimo daño a nemo y que se pueden usar con los próximos con set distintos por ejemplo dos piezas ataque y dos piezas de nemo para hacer muchísimo daño en los ataques de nemo recuerden que a excepción del elemento de tipo dentro hacen reacción con todos los demás con lo cual los dos se pueden poner en maestría los dos pueden hacer daño y puede inclusive llevarse en este caso los que ya mencioné que son kazuha chao y trotamundos como dps y faro san va a permitirles esa opción vale hagan de cuenta que faro son es como es como la zara de la raiden vale o sea beneficia a los personajes ahora beneficiaba a todos los personajes de tipo electro pues ahora faro san va a beneficiar a todos los personajes de tipo así que básicamente eso es faro san espero que les haya servido chicos y pasemos ahora así al siguiente personaje las razones por las cuales escogería yo hayato como personaje bien vamos a hablar primero de las cosas malas por las cuales no escogería hayato bien hayato es un personaje de tipo hidro vale que depende mucho de su arma elemental valenés depende mucho de pegar con los ataques de estos mojados claro si nosotros lo armamos con piezas de puro ataque pues obviamente el ataque básico como es el caso del que yo tengo pues bueno van a terminar pegando bastante alto con lo cual va a compensar de que tengas que estar apretando el agua eso sí también vas a perder daño en cuanto al agua lo ideal es armarlo full daño agua para que saque el mayor porcentaje porque precisamente aire es donde reside pues básicamente su daño bien cuál es el punto malo aquí que depende de esa habilidad si la activas es similar a lo que hace juta o si la activas y pues por cuestiones de vida cambias de personaje pues vas a tener que esperar un tiempo específico para volver a sacar ese daño máximo aclaro siempre y cuando lo lleves a full daño de agua vale con lo cual pues bueno tenemos esa pega con ayato otras pegas que podemos encontrar con el personaje es un personaje que permanece bastantillo en el campo con lo cual es necesario que tenga una cura debajo de él en la mayoría de los casos como por ejemplo el caso de los perros para que este no se muera de manera sencilla como vieron que se me murió ahorita vale y eso porque obviamente no estoy peleando con ellos en serio y pues obviamente no estoy usando los otros personajes del equipo debido a esa situación se ve muy envuelto en peligro como podemos empezar este punto negativo que sea con escudos ya sea con combos que permitan por ejemplo en el caso de vender dos eléctricos y que permitan que pues bueno estos mantengan la raya los enemigos de cierta manera no le peguen ayato pero lo ideal es ponerlo con un escudero pero si no tiene un escudero no pasa nada igual lo puedes poner convene o otro personaje ese sería el segundo punto malo que realmente es el mismo por así decirlo y fuera de eso yo no recuerdo o no encuentro otro otro como se llama otro punto malo que tenga el personaje realmente los puntos buenos son más que los malos porque si tú aprendes a usarlo hay actos un personaje que no tarda mucho en que tú puedas usar básicamente sobre si bien esos 11 segundos parecen bastante si tú haces una rotación más o menos interesante cuando tú estás regresando a yato pues básicamente ya vas a tener la habilidad liberada como pueden ver aquí porque yo la force pero si hubiera pegado con los otros personajes con ataques o habilidades pues básicamente tendría una yato ya activamente en ese sentido es mucho mejor que otros personajes para precisamente activar ese daño rápido vale y además pega en área esos otros puntos buenos puntos buenos que tiene a yato que básicamente puede pegar en área 2 aunque yo hablé de esto que era un punto malo también tiene su punto bueno al convertirse en agua su espada permite hacer mojado a los enemigos y estas mojados permiten hacer reacciones más fácilmente para otros acompañantes de él por ejemplo si él mete mojado como pudieron ver hace un momento vale pues básicamente a todos los que moje y yo le aprieto por ejemplo cambio a shanglin shanglin va a estar haciendo qué cosa o en el caso primero activa shanglin y luego a él pues va a estar mojando a los enemigos de manera sencilla con lo cual pues voy a estar haciendo ese vaporizado de manera rápida y en área con lo cual está bastante bien por esa parte tenemos como punto importante el vaporizado o en el caso de electro cargados y metemos a electros también funciona muy bien con la gira o con los blooms en este caso las cebollitas esas que salen con lo cual pues bueno tenemos varias aperturas para trabajar con él además de todo no es un personaje que llegue al campo y con tres golpes ya lo tiraste al suelo no tiene una movilidad bastante alta con lo cual pues bueno podemos estar pegando y moviéndonos sin que enemigos como por ejemplo los perros nos ataquen y no estén poniendo bien por ejemplo me puedo mover y no pierdo en la habilidad con lo cual puedo estar pegando de manera constante si no queremos nosotros usar ayato por ejemplo como un dps que vaya en primera línea también tiene otra función si bien perderíamos en este caso es la espada también como punto relevante tenemos su ultimate el cual todos aquellos personajes que estén dentro de este ultimate pues van a ganar un bono de ataque vale además de ese bono también va a estar pegando agua el ultimate con lo cual va a ser más fácil hacer reacciones dentro de este ultimate y eso sería de las partes más interesantes y por último quizás como relevante espero no haber omitido nada de yato es que hay ato tiene constelaciones muy buenas empezando desde su segundo la cual le va a aumentar pues básicamente el daño de los ataques en agua cuando esté aplicando la habilidad normal no la ultimate además en la segunda va a estar aplicando un efecto más rápido de explosiones cuando les pone como una marquita si no me recuerdo con lo cual también va a estar bien a partir de sus siguientes este constelaciones pues irá mejorando más el personaje para no irnos más largo pero por lo pronto la c1 es bastante buena si es que tú la estás buscando bien pasemos a otro personaje a hablar porque realmente ya todo es un personaje si comparamos a yato por ejemplo y este punto espero que no se me olvide porque era el relevante muchos comentan que por ejemplo tartaglia es mucho mejor que hay ato ya de tartaglia les hablé creo en el banner pasado y les dije que si efectivamente es muy bueno tartaglia pero la diferencia de tartaglia con a yato si bien tartaglia te bonifica el daño en la habilidad principal una habilidad normal en el caso de hallato te aumenta un poco el daño además hallato tiene un tiempo más fijo de usar su habilidad y bien en el caso de tartaglia te da la habilidad de tirar desde lejos como un arquero y también pegar un ataque de cerca con sujetadas con sus vagas o sus espadas duales pues bueno hay ato no tiene esa habilidad pero hay ato tiene un ataque de rango mucho más largo que tartaglia tartaglia prácticamente tiene que estar cuerpo a cuerpo y hay ato no necesita estar cuerpo a cuerpo con un personaje con lo cual es más fácil que puede esquivar el daño como ya les mostré hace un momento y lo acaban de ver nuevamente vale con lo cual es bastante bueno en esa parte además puede un fungir como soporte ya les dije pone esa habilidad de da ataque al personaje que esté adentro moja los enemigos con lo cual permite hacer reacciones de manera fácil es súper sencillo de buildear además si nos vamos un poquito a la parte de afuera si nos vamos un poquito a la parte de afuera hayato no es un personaje que necesites construirlo completamente full a un tipo de set vale yo al menos lo he construido en mi cuenta secundaria de esta manera realmente no tiene un set realmente tan bueno que digamos está rotísimo y me ha servido para llegar al abismo 12 con 33 estrellas de hecho es uno de mis main de peces en esta cuenta y no necesita más que la espada menor más con ella puede recargar muy rápidamente su ultimate con lo cual se puede proteger con el ultimate y pues bueno en ese sentido es bastante bastante fácil de armar pueden ponerle cualquier otra arma por ejemplo no sé se me ocurre el rugido de león entre otras y seguirá funcionando bastante bien el personaje bien para aquellos que no entendieron la parte de porque parece ser que mi chat no lo entienden la parte que depende de su espada es que el personaje necesita aplicar la e para pegar con esa espada en agua que es donde tenemos que sacar el mayor daño que está aquí vale que el reflejo de la tiniebre de perder para tener el daño está en el ataque hidro el cual es el que va a estar haciendo las reacciones o el que va a estar aplicando agua más rápido y es donde vamos a tener el daño pero esto va más depende como ya dije del set para beneficiarse no quiere decir que por eso tengamos que ser un set de las profundidades donde tenemos mayormente el daño en agua pero su daño está basado en eso por eso es una habilidad que él puede activar de manera más o menos constante a cada rotación vale porque depende de ello para sacar su daño porque si no estaríamos usando o dividiendo su daño de agua y su daño de ataque normal es decir este ataque que están viendo aquí que no lleva elemento agua y ese sería yato si realmente desean conseguirlo pues adelante no tengo ningún problema pero pues bueno eso es lo que pienso allá esto puede ser que me equivoque puede ser que algunas cosas no las haya dicho bien pero como siempre ya saben es mi opinión y lo que pienso del personaje muy bueno vale la pena tirarle si es un personaje que vale la pena tirarle está al nivel de raiden al menos para mí porque descubre el lugar de ella en el baile en el bational sería el hayatonal aunque se escucha muy feo el nombre pero prácticamente casi cubre el lugar de raíz y bien no hace un daño bestial como raiden y es un personaje que permite debido a su elemento esa variedad de combinaciones que a lo mejor raiden no tiene tan amplias como pudiera ser al menos él puede ir en tres equipos como ya dije el de dentro el de electro un agua y hasta inclusive con fuego o inclusive también con el elemento hielo o sea tiene una variedad de jugabilidad y se amolda a muchas dudas y es muy fácil de jugar una diferencia de tartale y se siente natural y cómodo no forzado como la habilidad de tartale bien chicos por aquí se me fue un dato importante que si bien me recordaron en el chat y es cierto debería escoger a tartaglia perdón a tartaglia o hallato si tengo a tartaglia debería yo sacar hallato o al revés si tengo hallato a la próxima que salga tartaglia debería salir en este caso la situación es al revés donde pues bueno ya hemos pasado el banner de tartaglia y viene el de hallato si obviamente no conseguiste a tartaglia y te gusta el personaje yo te puedo decir que 100% vas a amar a hallato hallato es la versión más light y más acomodada del personaje tartaglia bien recuerde que cada uno de ellos tiene sus puntos fuertes y sus puntos flacos tartaglia tampoco que sea moco de pavo y tampoco es que sea un mal personaje es un excelente personaje pero yo considero personalmente que hallato es mucho mejor para acomodarse en cualquier equipo y tartaglia si bien puedes jugarlo cualquiera igual tiene un poquito más de skill para poder mantener ese tiempo balanceado para que no tardes tanto en sacar pues básicamente las dagas a cada momento y obviamente tiene una mecánica un poquito más complicada donde tienes que comenzar con el arco y luego meter las dagas para que hagan las explosiones efecto pero bueno eso lo explicaremos en otro vídeo debería tirarle hallato si ya tengo tartaglia considero que no ya lo tienes pero si quieres coleccionarlo ya saben que es punto y aparte de cada quien si no lo tienes a tartaglia 100% vale la pena hacerlo por hallato muy bien chicos nos ha tocado el turno de arataki y toques otro personaje que va a venir en esta próxima 3.3 y nos toca hablar de él vale cuál es lo interesante del ataque si bien va a ser un personaje relevante en esta 3.3 podemos decir que de principio si bien esto no tiene nada que ver con el juego en el sentido de dar algún beneficio al personaje la personalidad del personaje es muy interesante y muy divertida así como su historia el actor que hace la voz de arata inquieto es un personaje la verdad es que se vete a sus chistes bromas en lo que sea y la verdad que cuando salió el personaje a mí fue uno de los que me gustó inclusive a la gran mayoría de gente les terminó gustando el problema con ataquito de las fallas empecemos por los lados malos y digo malos porque realmente no considero que sea un lado malo malo como tal pero bueno es lo que le quita un poco desmerecedor que sea un buen o excelente personaje repito no es que sea malo es una buena elección pero ya depende más de gustos esto debido a que es un personaje de tipo geo por el vamos a empezar los elementos de dos no es que sean malos o tengan méritos malos vale lo que pasa es que para hacer reacciones la mayoría de las reacciones que hace con los diferentes elementos es para crear escudos que permitan pues básicamente soportar el daño de aquellos enemigos a los que se enfrentan de ese elemento con lo cual sería un excelente uso de personaje geo en el sentido si hubieran eventos donde necesitáramos usar escudos como en el caso de songly que necesitáramos usar el escudo para proteger a nuestro compañero y que valiera la pena conseguir esas constelaciones defensivas bien otro punto malo del ataque es que el ataque necesita para sacar su máximo daño aplicar una especie de cargas vale cada dos golpes o tres golpes dependiendo si tienes el ultimate activado va a ser los golpes si no tiene el último activado creo que en los golpes 2 y 4 y si tienes el último activado en los golpes 1 y 3 vas a estar activando esa máscara que podemos ver en la parte de atrás de hito si no tienes esa máscara pues obviamente no vas a poder sacar el mayor daño al personaje con lo cual luego vas a poder estar haciendo estos cargados que están viendo aquí que donde precisamente va a ser ese último ataque y se va a consumir todas las cargas vale ese es un punto malo en el sentido de que lleva tiempo conseguirle el mayor daño obviamente a mayores constelaciones pues este daño va a conseguirse de manera sencilla hay una ruta para jugarla que obviamente no la voy a mostrar aquí donde podemos obtener de manera sencilla y rápida la mayoría de estos de estos de estos cinco puntos que están pidiendo como pueden ver la máscara tiene cinco puntos ahí se me murió el personaje no pasa nada le damos re intentar donde precisamente él va a obtener ese daño el problema con el ataque otro de los problemas que tiene el personaje es que si no tenemos como ya dije si no tenemos esas cargas o creo me parece que si cambiamos el personaje pierde las cargas bueno presente no las pierde bueno la mayoría de esa parte pensé que si las perdía vale entonces conserva las cargas pero después de un tiempo si lo dejamos fuera vale las va a perder eso sí estoy seguro que las va a perder entonces si dejamos mucho tiempo ahí todo en el cambio de personajes porque nos bajan mucho la vida pues puede ser una problemática en la cual él pierda esas cargas vale entonces hay que tener cuidado de activarlo lo más rápido posible y que es muy bueno termine haciendo daño bien puntos buenos que tiene al ataque hito sobre todo como personaje bien al ataque hito es un personaje de daño brutal no es necesario tener constelaciones para sacarle el daño máximo como tal y digo máximo en el sentido de pues obviamente es un personaje 5 estrellas va a costar conseguir constelaciones etcétera pero su daño es bastante elevado si nos juntamos con personajes como por ejemplo gorau y un jing inclusive albedo algún otro geo o por ejemplo ven en otros personajes que le den mucho daño o que le aumenten el daño va a terminar siendo un daño brutal pero recordemos que también esa es otra problemática y antes de empezar con los puntos buenos es que al ser geo le va a costar mucho trabajo tumbar escudos si no tiene un daño muy elevado por lo cual es los personajes que hacen daño por lo general casi siempre necesitan de ayuda de otros personajes elementales en sus equipos con lo cual le quita por ejemplo ventajas de poder usar por ejemplo a gorau y hay un día mismo tipo porque serían 33 o obligándolo a él pues básicamente hacer más daño y obviamente a depender de estos personajes eso es un punto que yo veo a lo mejor pues no 100% malo porque pues no voy a decir siempre que son los personajes malos pero hay que recalcar que esos son puntos que hay que tomar en cuenta a la hora de decidir si vamos a tirar por un personaje o no bien ya dicho lo dicho que no se me ha olvidado esta parte también y esto no voy a decir que es un punto malo porque pues bueno no es un punto malo pero también puede afectar a la elección la mayoría de nosotros estamos buscando en los artefactos daño daño crítico probabilidad recarga energía son cuestiones que necesitamos mayormente en la mayoría de los personajes que van hacia adelante es decir que van de dps o que van carrileando el equipo en el caso de hito es de esos personajes extraños y digo extraños porque no son comunes que si bien esto es una maldición por así decirlo debido a lo que acabó de decir anteriormente es difícil conseguirle piezas muy buenas en ese sentido pero a la vez es fácil conseguirla porque son piezas que salen constantemente y ese sería el punto bueno de este de esta cuestión ahora empezando desde ahí puntos buenos que tienen ataquitos como ya lo dije hace un momentito es que va a ser fácil guilear lo no necesitamos tener demasiadas piezas buenas para sacarle un provecho alto a hito y todo se huilea con la mayoría de su daño el mg perdón en defensa con lo cual esa defensa la convierte en ataque y al convertir en ataque obviamente simboliza más daño vamos a poder conseguir artefactos que tengan doble defensa que tengan probabilidad más fácil si no tenemos por ejemplo un arma de cinco estrellas hay armas de defensa ya dentro del juego que se pueden sacar que son fáciles de obtener y son fáciles de conseguir las piezas a través de los jefes con lo cual podemos tener un arma refinada a rango 5 de manera sencilla y que le mejore el daño sin invertirle en una espada tan grande como pudiera ser la región y creo que así se llama que es la espada específica de él en ese sentido pues está bien es fácil de armar lo que tú quieras si le pones otro personaje o ya va aumentar su daño además va es bastante resistente al daño que es otro punto que hay que decir claro lo puede dejar adelante pegando como dios quiere va a aguantar golpe tras golpe tras golpe y un por ejemplo un putazo de un personaje de un jefe muy fuerte obviamente sorteando a personajes que te hagan one shot pues va a poder va a poder sortearlos y va a poder sobrevivir con lo cual te da sustain al equipo puede mantener cubriendo a los demás mientras se curan los otros y él está recibiendo los pepinazos sin ningún problema bien además de eso también tengo que decir que la ultimate es bastante interesante si bien funciona bastante bien con los personajes que acabo de mencionar también podemos activar con la ultimate estas estas marcas vale y una vez que las tengamos pues bueno vamos a hacer la combinación manteniendo presionado y tirar el ataque y hacemos bastante daño y se ve bastante bonito además pega bastante en área con lo cual también es una ventaja por último chicos como deberíamos por ejemplo armar a hito en qué sentido hito va a ser también bastante como ya lo dije bastante bueno en el sentido de que podemos armarlo con piezas sencillas no necesitamos tenerle piezas super chetadas para poder tener un hito más o menos decente yo lo tengo en 51 152 habrá gente que lo tenga mucho más buildeado que obviamente esto es posible yo nada más lo tengo así más o menos por porque lo saqué y tenía que poder armarlo y le conseguir piezas más o menos decentes que no necesitas que sean tan tan elevadas para sacarle un provecho bastante ahí tú como pueden ver son de vida defensa algunas tenemos por ejemplo un bono geo y tenemos por ejemplo daño crítico por aquí con lo cual pues no es necesario armarlo tan difícil además el set donde vamos a armar si tenemos por ejemplo a coco me que es un personaje que obviamente la mayoría de la gente usa porque es un healer vale o al menos lo que lo tienen pues vamos a tener la oportunidad de sacarla junto con el set que se le pone a hito que es el de cáscara de sueños opulentes y fuera de esos chicos no me queda más que decir hito es bastante fuerte si te gustan los eos te sientes amor geo pues no hay más que hacer se me olvidaba también por ahí decirlo y esto también tengo que decirlo hay otro personaje que también puede acompañar a hito y se me estaba yendo que también es una belleza por aquí la tengo a la hermosa ninguan donde está señorita ninguan en inguan también le puede venir bastante bien a hito si no tienes otros geos poniendo la pantalla y pasando a hito por la pantalla también va a obtener ese bono o daño incrementado vale por ejemplo si nosotros pasamos aquí a él le va a incrementar por ejemplo pero si no más recuerdo el daño geo si le va a aumentar el daño geo con lo cual pues bueno va a hacer más daño del elemento y además lo va a proteger en algunos casos por ejemplo si tiene algún enemigo lejano y le quiere pegar pues bueno va a estar a través de la pantalla además ninguan no necesita estar todo el tiempo en el campo la podemos hacer de burs con lo cual va a poder estar aventando últimas de lejos con lo cual pues bueno tampoco se ve arriesgada y además como los dos son elementos geos pues va a permitir que ella haga más daño y él también se vean beneficiados por ese doble bono de elementos geos este escrito espero les haya servido mi pequeña información si bien me tarde mucho 10 minutos lo hago con la intención de que usted pues bueno esté centrado si realmente es lo que quiere conseguir si realmente le interesa hito pues bueno esos son los puntos personales que yo tengo y hablo sobre esto me parece un buen personaje pero bueno es dependiendo la elección que usted quiera muy bien chicos este es el último personaje del cual vamos a hablar sobre este banner ya hemos hablado sobre escaramuja hemos hablado sobre hito ya hemos hablado sobre hayato ahora nos toca sobre la fabulosa y hermosa arconte raiden shogun raiden vale que es lo que hace tan interesante a este personaje y considero que sería la mejor opción por sobre los otros personajes siempre y cuando ya la tengamos o no la tengamos vale a qué me refiero por ejemplo en mi caso yo la tengo c2 a raiden y obviamente es un personaje que vale muchísimo en muchos sentidos ya sabemos y creo que todos hemos oído hablar del bational el equipo anteriormente se cambiaba a robo a según se raiden antes de que saliera se ponía a este caso se ponía a chon yun que era pues básicamente para hacer los derretidos pero ahora pues básicamente ya casi todo mundo lleva a según raiden la mayoría de los casos con shangling shing yu y venet para hacer el mayor daño posible constante que se pueda bien qué es lo que hace tan especial a este personaje número uno es un personaje que con la habilidad de la e pone una especie de círculo en la espalda vale se llama creo verdadonídica no recuerdo exactamente cómo se llama el aro que pone en la espalda realmente no no viene relevancia pero bueno se aplica con la e esto qué es lo que hace cada 0.9 segundos va a estar aplicando una especie de daño electro el cual va a entrar en reacción con los elementos que estén presentes en los enemigos ya sea porque tengo un ruido los enemigos y al entrar en contacto pues bueno va a ser reacción de cualquier tipo que tenga relación con electro además este pequeño círculo va a permitir que raiden obtenga básicamente unos puntillos que se van a ir acumulando y cuando ella tenga el máximo de puntos y desate su ultimate pues básicamente va a estar haciendo el mayor daño posible de ella como pueden ver cada vez que nosotros hacemos ataques ya sea con cualquier personaje del equipo pues se va a estar llenando una especie de barrilla que podemos ver aquí que está iluminada como pueden ver ahí se iluminó casi completamente toda pues bueno qué es lo que va a pasar cuando yo suelte aquí la habilidad de raiden pues va a meter un daño bastante elevado y considerable como pueden ver además de eso cuando active la ultimate pues bueno me va a convertir todo el daño básico el daño de ultimate pero en elemental de electro con lo cual pues también voy a estar haciendo reacciones esto no va a durar para siempre dura mientras el ultimate está activo y pues obviamente va a permitir que tú hagas el mayor daño posible además de eso cosas buenas de raiden raiden pues ya les he mostrado rápidamente qué es lo que se hace con ella además de esto en la parte de afuera es uno es unos personajes que va muy bien con el set o con uno de los mejores que hay dentro del juego que se llama emblema este set lo que permite es que aprovechemos toda esa gran cantidad de recarga de energía y la convirtamos en daño con lo cual el set de emblema le viene de perla a ella y va a funcionar perfectamente además para ella otras las ventajas es que hay un arma que salió no hace mucho que se llama la captura que se puede obtener pescando con lo cual no es necesario sacar el arma de ella para sacar un daño bastante notable si bien obviamente su arma a refinamientos altos o con sólo tenerla equivale obviamente a un arma bastante más elevada que la simple captura pero esto no quita el hecho de que podamos conseguir la captura de manera fácil a refinamiento 5 con lo cual estaríamos hablando de un 32 por ciento más de daño en la habilidad definitiva y un 12 por ciento de probabilidad con lo cual no es que abunden las armas de probabilidad de manera sencilla salvo que sean compradas con dinero o pues bueno que la haya implementado mi hijo yo creo que es la única si no me recuerdo y algunas otras de tres estrellas que pues básicamente dan probabilidad por no decir que no hay ninguna entonces esa parte también la hace muy especial a raíz porque puede obtener un daño bastante similar a lo que tendría con su arma de banner principal con lo cual está bastante bien además no lo conté con otros personajes pero por ejemplo con ella si es importante que nosotros ahorremos mora otra de las habilidades que tiene pasivas raiden es que va a reducir 50 por ciento el moral necesario para ascender espadas ligeras y lanza es un dineral lo que se ahorra recuerden que para mejorar cualquier cosa gastamos muchísimo recurso en mora que básicamente el dinero del juego con lo cual permite que poseen dos tipos de armas que son muy comunes usadas pues terminemos no gastando tanto el daño que puede llegar a hacer raiden con sus constelaciones es muy elevado y va a seguir elevando en constelaciones más altas van a permitir que sus compañeros también ganen un porcentaje de daño cuando ella se le acabe el ultimate además de todo esto cuando activas el ultimate va a permitir que raiden mientras esté pegando esté generando recarga de energía para los ultimate de sus compañeros con lo cual mientras ella está haciendo daño los demás están recuperando con su ultimate casi cargado o cargado si es que la tienes bien armada con lo cual pues bueno vas a volver a hacer el mismo ciclo y se mantiene un ciclo constante de uso y de utilidad con el personaje con lo cual la hace bastante interesante por sobre todos los otros personajes que ya mencioné anterior cuál es la decisión final para escoger este personaje como ya dije el equipo más conocido es el bational esto no quiere decir que sea el único también hay combinaciones con raiden y dentro por ejemplo con la nueva arconte podemos aboner a raiden con los cuatro arcontes que es el sueño húmedo de muchísimos que no le haya sentido pero bueno a muchos les gusta poner a los arcontes y prácticamente hablamos de que tienen perma ulti o se van a estar tirando última cada rato como los que están locos o sea que prácticamente no le bajan no les van a pegar y preposición y los cubre también va a entrar por ejemplo podemos hacer equipos de raiden con agua raiden con doble electro para tener aún más recarga de energía infinidad raide la única creo que la combinación que sabes perdiendo y dio perdiendo entre comillas sería la combinación de los físicos y aquellos que van con hielo porque pues los físicos cuando entra en contacto el electro con con él como se llama el electro con el hielo pues bueno baja las defensas físicas y raiden no es que pegue precisamente en daño físico aún así en personajes como eula puede venir también muy bien si tú tienes a eula puedes implementar usarlas a las dos en un mismo equipo y mantener un equilibrio entre ellas dos si bien una u otra va a terminar siendo tu preferida y va a desfasar a la otra puede llegar a ser interesante tenerlas a las dos y ayuda también a incrementar la posibilidad de que eula esté tirando su ultimate con un porcentaje de probabilidad y daño crítico mucho más alto y bueno chicos esto es solamente mi opinión y por aquí voy a ir dejándole mi opinión sobre a qué personaje tirarle pues básicamente en este banner si yo realmente no tuviera ningún personaje y digo si no tuviera ningún personaje la primera por la cual te daría sería raiden porque ya tenemos tres personajes o al menos dos de ellos como son bene y shanglit para sacarlos de base el sitio con el por el camino te lo vas a topar por lo cual ya serían tres con lo cual tendrías un equipo para pasarte el abismo de manera prolongada con el tiempo y de manera sencilla sin necesidad de invertirle tanto en en armas o de cinco estrellas o cosas muy raras con el tiempo puedes armarlo fácilmente con lo cual no no hay problema en ese sentido creo que raiden iría primero si tuviera otra opción que no fuera raiden y me quedarán por ejemplo en este caso a jato el trotamundo su escaramuja o hito pues preferiría hallato hallato también se combina muy bien con estos personajes que ya mencioné de raiden en tercero probablemente terminaría escogiendo no sé si a hito o a trotamundo porque no he probado a trotamundo pero esto pega muy bien por lo pronto voy a dejar a hito en el tercer puesto porque ya lo he usado tengo un poco de experiencia con él y pega bastante bien he visto que la gente ha llegado a hacer mucho daño bonito con lo cual lo dejaría en tercera posición pero podría cambiar siempre y cuando ya hayamos probado a trotamundo y veamos que hace muchísimo daño la ventaja de trotamundos con respecto a hito es que realmente él puede usar varios sets puede usar el próximo set que va a salir en la 3.3 que la versión donde sale él también va a poder usar el sombra esmeralda que va a permitir hacerle daño elementales o sea ampliar el daño elemental con lo cual puede más will de arse a maestría con lo cual pues bueno tenemos esas variaciones con él la otra pega sería que pues bueno ya sea hito o trotamundo pues van a venir con faro san el cual va a ser un soporte de calle de para los años para los anemos que va a ser prácticamente necesario porque es como una especie de vender con lo cual pues bueno por ahí está esa parte que también la dije al principio de esa elección pero definitivamente la mejor elección es esperarse hasta la segunda ronda de la 3.3 donde va a aparecer raíz que es la mejor opción al menos para mí así que chicos espero les haya servido esta información y nos estaríamos viendo la próxima si les ha gustado y han llegado hasta aquí muchísimas gracias un beso en ese siempre apestoso y gracias por haber visto el vídeo salven una princesa echen muchas ganas y nos vemos hasta la próxima bye